Antes que llegue el polvo Y antes que yo me vaya desvaneciendo te iré diciendo Cómo es el mundo que se ha creado por remolinos enamorados No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado Atrás tirado por tantas curvas que a mí me ha dado por esquivar No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio Pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar Me fui para una isla muy fría para rescatar lo que tenía dentro del pecho De globo rojo para regalar Todas estas palabras nos sirven mucho Yo sé muy bien que viene un viento y se lleva todo lo que quiere Pero yo siempre puedo subirlo a un árbol y recobrarme Tocar un ritmo un poco oscuro que va sacando todos los nudos Y antes que esto se vaya descascarando voy describiendo Cómo es la red que se va formando por todo el mundo que está trenzado Y antes que esto se vaya voy describiendo yo descascaro Mi corazón que se hace ancho el sentimiento que me hay dejado No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado Te has tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio Pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar Todas estas palabras nos sirven mucho Yo sé muy bien que viene un viento y se lleva todo lo que quiere Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrarme Tocar un ritmo un poco oscuro que va sacando todos los nudos No creo que ya nadie pueda salvar lo que yo he dejado Te has tirado por tanta curva que a mí me ha dado por esquivar No creo que la culpa se vaya lejos si no hago espacio Pa' que el presente se haga ancho, no tenga nada con que chocar No creo que ya nadie puedaяться No creo que ya nadie puedaоловолов No creo que ya nadie puedaamis No creo que ya nadie pueda pescierne No creo que ya nadie pueda saber Farmacéutica tras atlántica, tras andina Una vida se apaga porque le estorba Que no se muera pronto pa' darle la vacuna Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas Ay, qué pena que le da si se hace tirar Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas Ay, qué pena que le da, pero es mentira Quieren millones, 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 millones Millones, 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 millones Millones de alma en su inmensa cuenta Millones de casas sobre las que él va Esto pasa en los días, pasa en las noches Pasa todos los segundos que tu motel ha cocinado Farmacéutica tras atlántica, tras andina Una vida se apaga porque le estorba Que no se muera pronto pa' darle la vacuna Quieren millones, millones, millones Millones, 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 millones Millones de alma en su cuenta Millones de represa en la tierra Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía No gobernarán el futuro, ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía No gobernarán el futuro, no No gobernarán el presente, el futuro Quieren millones, 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 millones Millones, millones, millones Millones de alma en su cuenta Millones de represa en la tierra Millones de represa en la tierra Luis Sánchez Oh No Oh 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 Gracias por ver el video Nada podría decirte que no Nada podría hacerlo El tiempo es y está acá Dentro de todas las cosas El tiempo es y está acá Dentro de todas las cosas Siempre es solo un momento Y se va Deshaciendo entre mi cuerpo Tengo un amor tan profundo que tú No puedes dejar de amarlo Y tengo un amor tan profundo que tú Puedes dormir y escucharlo Adentro Afuera Y el tiempo es y está acá Dentro de todas las cosas Tengo un amor tan profundo que yo Ahora sé guardarlo Tengo un amor tan profundo que yo Tengo un amor tan profundo que yo Ahora sé guardarlo No puede dejarlo que no se caen, hay suelos que no resbalan, hay desiertos que se aman, porque se muestran las palmas. Hay dichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan, hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones. Porque me basta el instante, va a ser despertar profundo, porque aquí todos los nudos se desatan con canciones. Hay dichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan, hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones. Porque hay cosas que no se rompen, como mi corazón que ama, hay cosas que no se rompen, como mi corazón que ama. ¿Por qué me basta el instante, va a ser despertar profundo? Porque aquí todos los nudos se soplan con las canciones. Yo no le canto a la cara, que se fundió en la pared, le canto que se sana, cuando se puede ver. Uno se entrega entero, cuando se ha de querer, no me diste a pedazos, migas pa' recoger. Uno se entrega entero, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá. Uno se entrega entero, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá. La vida en un segundo, muestra el alma y se abre. Ay, de lo que dejo, ay, de lo que siento, ay, lo que me deja. Ay, tal vez me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá. Ay, tal vez me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá. Ay, tal vez me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá. Ay, tal vez me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá, no me diste a pedazos, migas pa' recogerá. mi cuerpo, para verme desde fuera descansa, necesito sacarte de dentro, para ver si estoy detrás, necesito sacarme muy lento, todo el amor que no me da, necesito cerrarme la espalda, para que no entren más, en el tren la va a besar, en el tren la va a besar, él llegó y se sentó en mi asiento, me miró sin titubear, me dijo que cuento tan bueno, está por empezar, está por empezar, y en el tren la va a besar, en el tren la va a besar, el riel se metió en el agua, llegó hasta la profundidad, todo estaba tan oscuro, no había nada más que hablar, en el tren la va a besar, en el tren la va a besar, si yo fuera un poco más criteriosa, nada de esto habría de pasar, mi corazón estaría sin marcar, sin cuchillos que sacar, en el tren la va a besar, 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 Siempre que hago algo lo hago para que me digas que te gusto que no vaya a olvidarme porque yo tengo eso que te hacer recordar que no tení que pelearle al viento Siempre que yo quiero alcanzarte no puedo porque no querí que se mueva el suelo Y ayer me dijiste que sintonizamos en la misma señal nos complementamos Y al final eres tú lo que me estremece no puedo evitarlo tiemblo al solo verde Deja de mentirme Deja de mentirme Deja de mentirme Que va quedando en la larga noche Queda con su canto Calma mi dolor Deja de mentirme Deja de mentirme Deja de mentirme se puede dar, lo que está afuera es el final, yo no por ti, tú no por mi, por dentro rugirás de tanta piedra quebradiza, vino a caer, lo imposible de nuevo por no ver y si este amor despierto, pa' cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo cierto, su amor entero siempre llegará De tanta carne sin mástica Lluvia rubí, se queda en si así no se puede dar, lo que está afuera es el final Yo no por ti, tú no por mi, por dentro rugirás Y si este amor despierto, pa' cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo cierto, su amor entero siempre llegará Y si este amor despierto, pa' cuando llegue la mitad Él le dirá todo lo cierto, su amor entero siempre vivirá Oh 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Primero me apuné Ya ves, yo sigo siendo el viento Luego en tu carnaval mi amor te doy Yo creo en tu trance que danza Y si te canto un guayno sin tiempo No es porque no sienta su asento Y si me bajo en un jardín constante de guerra Dale al niño el sol Dale al niño el sol Dale al niño el sol Un sol a la amiga que ya me pidió Yo le daría toda mi voz Y a ver si le explicas la injusticia de él Dolor que ella carga en la espalda Dale tiempo para llegar Su cuerpo atrasado está Cruzo el abismo La cara, la paz El río, la muerte vendrá Mototaxi, la selva sudó Su monstruo, un hombre de luz Y al despegar Y al despegar El avión sonó El vértigo que hay en mi sueño Dame tiempo para llegar Mi cuerpo atrasado está Dale al niño el sol 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 Devuelve su corazón Dale al niño el corazón Dile al niño el sol Deja que me vaya por siempre con el viento Deja que me espante el soplo en la canción Dulce marcha el fuego en tu corazón El pulso en mi palma ya tiene su propia voz Muero yo al chocar, hoy quien se levanta Planta tu placenta, empuña el puñal Muero yo ya quien le toca Cállate en coma Cae, calla toda en coma Quien le cae su puñal Penitencia en la paciencia Se levanta el vendaval Muero yo ya quien le toca Cae, calla, cae en coma Muero yo al chocar Hoy quien se levanta Planta tu placenta, empuña el puñal Muero yo ya quien le toca Y cae, calla toda en coma Deja que me vaya por siempre con el viento Deja que me espante el soplo en la canción Dulce marcha el fuego en tu corazón El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz Y deja que me vaya por siempre con el viento Deja que me espante el soplo en la canción Dulce marcha el fuego en tu corazón El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz El pulso en mi palma ya tiene su propia voz Ella se pierde de morar Please don't be alone Please don't you be very alone Please don't be alone Please don't you be very alone I may be asleep 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 Y ahora ya puedo decirle nada, puede resguardarme como su piel. Y ahora todo está tan claro, puedo solo convertirme en una idea. Y ahora todo está tan claro, puede resguardarme como su piel. En el jardín yo tenía la mitad de distancia al centro. La verdad es irrelevante. La pera se está cayendo. 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 Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje nuevo. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje nuevo. Todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, será un paisaje nuevo. Si algo se escapa en la noche, cuando se escuche llegar, se escuche llegar, será un paisaje nuevo. Todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!